Seguimos con más información y oficiales están entrenados para disparar contra un sospechoso peligroso para inmovilizarlo. Ahora tienen otra opción. Carla Mejía nos cuenta. Difícil de creer, este tiro podría salvar una vida. Pues así lo muestra este video del pasado 24 de mayo, cuando un hombre aparentemente armado fue detenido por los disparos de un rifle menos letal, como lo llama la policía. Según la policía, el sospechoso identificado como Devion Cunningham, de 22 años, había amenazado a su novia y su hijo de 5 años. También amenazó a los oficiales y así mismo, cuando recibimos una llamada así, respondemos con fuerza. El incidente sucedió en North Salt Lake. Oficiales de Woods Cross los asistieron. En total, 13 oficiales, todos apuntando contra Devion para que soltara el arma. Cuando yo llegué, él ya había salido del departamento y tenía lo que parecía un arma en la mano, pero se negaba a tirarla. La situación estaba empeorando. A un día de recibir su entrenamiento, el oficial Jones era el único con el rifle menos letal y decidió utilizarlo. Hoy Jones me explica que todo sucedió en menos de un minuto. Gracias al rifle, Devion solo obtuvo moretones. Las balas están hechas del mismo material que el chaleco antibalas del oficial. Ahora, para disparar es muy simple, como cualquier otro rifle. Simplemente apuntamos, nos preparamos y disparamos. Lo último que queremos es tomar una vida, así que intentamos cualquier opción para salvarla. Jones es uno de los primeros oficiales en Woods Cross con entrenamiento para portar el rifle, pues solo se puede usar en situaciones adecuadas cuando oficiales tienen respaldo de un arma letal. En cuanto a Devion, oficiales sospechan que esa noche intentaba lo que llaman suicidio policial, pues el arma que tenía era de aire comprimido. Ahora está en la cárcel enfrentando varios cargos, pero vivo. Verdaderamente creo que hay un poder superior que me puso en el lugar correcto, en el momento adecuado para no tomar la vida de ese hombre. Excelente reportaje. Garna, muchas gracias por haberlo preparado. Seguimos con más información y el Departamento de Policía de Woods Cross ya está implementando el uso de más rifles, mientras que North Salt Lake se prepara para hacer lo mismo. Esto en cuanto a la historia que Garna nos acaba de presentar. Puede volver a ver este reportaje en la página web de Telemundo Utah. Ya la conoce, es www.telemundoyuta.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!